Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es simplemente un vídeo haciendo un pequeño resumen de lo que ha sido el año 2012 para mí, o más concretamente para este canal de YouTube. Para mí ha sido un año más o menos bueno, he tenido trabajo, lo cual ya es bastante, he viajado bastante, al menos para mis estándares, pero no se trata de hablar de mí, se trata más bien de hablar de lo que ha sido para este canal, ha sido el año en que he empezado en YouTube, y cierto es que todavía no llevo un año, pero en febrero el canal cumplirá un año. La verdad es que empezó muy a lo tonto, porque empezó como una especie de broma. Conozco a varias personas que dibujan muy bien y que utilizan Livestream para retransmitir en directo cómo hacen dibujos y determinadas pinturas, y aunque a mí me gusta dibujar no llego al nivel que tienen ellas, y más de una vez me insistieron para que utilizara también Livestream para retransmitir cómo dibujaba. Así que a lo tonto, yo nunca me atreví a retransmitir cómo dibujaba, y en su lugar decidí hacer la broma de jugar a The Binding of Isaac por Livestream. Y la cosa fue yendo un poco a más hasta que terminé colgando esas partidas en YouTube. Esas primeras partidas desastrosas a The Binding of Isaac, que en ningún momento pensé que fuesen a ir a más. No, 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 en serio, en serio, mirad cómo sonaba. Además, no ayuda a que el juego sea tan perturbador, ¿por qué es una cabeza flotante? Quiero decir, ¿quién tiene esto en el sótano? ¿Qué hay ahí? ¿Un rey? ¿Debería asomarme? Aquí va a haber algo desagradable. ¿Por qué sueno como si tuviese 17 años menos cuando solo hace unos 11 meses de ello? Yo también me lo pregunto. A raíz de eso, pues decidí continuar ya que había empezado, y así ha seguido hasta el día de hoy, en que todavía no he conseguido terminar con The Binding of Isaac. Una cosa que me llamó la atención es que yo cuando empecé a subir vídeos, estos vídeos de The Binding of Isaac a YouTube, en ningún momento pensé que el tema de los gameplays y demás estuviese tan extendido en YouTube. Y después de haber subido los primeros vídeos y ponerme a mirar un poco, me sorprendió la cantidad de gente que había que tenía canales dedicados a ello. Desde entonces, el canal ha ido creciendo muy poquito a poco. Descubrí que me gustaba grabar las partidas, lo cual no lo habría imaginado. Decidí subir algo más, aparte de The Binding of Isaac, con lo cual empecé a subir Call of Cthulhu. Poco a poco fui mejorando la calidad de la grabación, sobre todo del sonido. Después de bastante insistencia me animé a hacer Facecam en algunos vídeos y sobre todo empecé a hacer esos vídeos que llamo Probando, Probando, en los que grabo las primeras impresiones que tengo de un juego cuando todavía no he jugado demasiado o incluso estoy jugando por primera vez. Y si tengo que quedarme con algo pues al final sería con lo que me quedo, con los Probando, Probando. La verdad es que es con lo que más satisfecho me suelo quedar después de hacerlo. Es lo que me gustaría hacer en el canal, sobre todo me gustaría mucho poder hacer más Probando, Probando. Quien me siga desde hace tiempo habrá visto que al principio me dedicaba a probar cualquier videojuego, pero últimamente me dedico más a probar videojuegos que acaban de salir, sobre todo videojuegos independientes, porque se dan más a hacer este tipo de videos no simplemente porque me gusten los videojuegos independientes, que me gustan mucho, pero además se prestan más a hacer estos videos que una gran superproducción en que simplemente comienzas y tienes un tutorial larguísimo y tienes unos primeros niveles de introducción muy largos. En un juego independiente de los que suelo probar es mucho más inmediato y es mucho más sencillo hacer este tipo de primeras impresiones. Es lo que me gustaría hacer porque creo que a la gente le puede resultar más interesante. Yo mismo muchas veces ante la duda de querer saber cómo es un juego, querer saber si me iba a gustar o me iba a poder interesar. He buscado primeras impresiones de gente en YouTube y me he dado cuenta de qué es lo que me gusta hacer. Me gustaría mucho poder hacerlo mucho más, poder hacerlo con los juegos que van saliendo cada semana, porque cada semana salen unos cuantos juegos independientes, pero por desgracia hasta ahora no he podido hacerlo más. Soy alguien pequeño que no puede conseguir, no tengo acceso a todos los videojuegos que me gustaría poder probar, así que es lo que hay por ahora, pero lo seguiré intentando en el futuro. Y hablando del futuro, para este año 2013 que va a empezar, mis planes vienen a ser los mismos que hasta ahora. Seguiré manteniendo, digamos, tres series en el canal. Una de ellas dedicada como hasta ahora a juegos más o menos de miedo, pero siempre centrándome en la historia, como se inició con Call of Cthulhu y está sucediendo ahora con Penumbra Black Play. Seguiré con ese tipo de juegos. Otra dedicada a juegos un poco comodín. En principio pueden ser indie, como en el caso de Deadlight o ahora mismo Hotline Miami. Pero también puedo terminar jugando a cualquier cosa, digamos. Y la otra creo que serán juegos más a largo plazo, como ha sido desde el principio y seguramente siga siendo mucho tiempo, The Binding of Isaac. Juegos que nunca se acaban y que supongo que tardará bastante en ser reemplazado por otro juego. Tengo muchos juegos pensados para jugar a continuación. No quiero decirlos aquí porque no estoy seguro de en qué orden los voy a jugar o cuándo voy a empezar a jugarlos y no quiero anunciar cosas que luego no vaya a poder cumplir. Pero sí que tengo una larga lista de juegos que quiero jugar aquí. Muchos de ellos ya han sido mencionados. Espero poder seguir subiendo un vídeo cada día. La verdad es que últimamente se me ha ido complicando cada vez más. Pero hasta ahora he sido capaz de hacerlo y espero poder continuar haciéndolo. Como ya he dicho, tengo un trabajo aparte de esto, que es simplemente un hobby. Y ese trabajo me quita bastante tiempo y cada vez hay más cosas en mi vida que me están quitando tiempo. Sé que no me vais a creer, sé que diréis... Pfff. Pesenti, por favor. Cada dos por tres estás diciendo que vas a tener que grabar menos vídeos y luego sigues con el ritmo de un vídeo al día como si nada. O sea... Buah. Vale, vale, vale. Probablemente pueda seguir con el mismo ritmo, pero yo aviso de que a lo mejor no. Aviso de que a lo mejor pasa algo. Es correcto avisar. Pero aún así esto continuará de una forma u otra. Mientras siga siendo divertido, mientras siga teniendo ganas. Y eso por ahora sigue ahí. Así que eso es todo. 2012 ha sido un buen año. Me alegro de haber podido compartir estos juegos y estas experiencias con vosotros. Espero que os estén gustando y que sigáis aquí. Y espero seguir mejorando y poder seguir haciendo cosas que os resulten, aunque sean poco entretenidas. Gracias por acompañarme estos meses. No os excedáis mucho esta noche. Y feliz año nuevo. Nos vemos el año que viene.